Los macarras del basural. Todos pudimos observar a través de las redes sociales y los medios de comunicación la manera en que miles de bañistas inundaron de basura las playas y los ríos a los que asistieron durante el feriado de Semana Santa. En esta ocasión ha sido una visita a unas playas, a un río, lo que ha desnudado a miembros de una sociedad que odia mirarse a sí misma. En esta ocasión ha sido una visita a unas playas, a unos ríos, lo que ha desnudado a miembros de una sociedad que odia mirarse a sí misma y por eso niega con su comportamiento lo que con sus palabras exige a los demás. Algo similar ocurre cuando llega al gobierno su partido y ahí mismo comienzan los señores a exigirle a la nueva administración justo y lo que criticaban al pasado gobierno, el disfrute de las mieles del poder montecristeño es un buen ejemplo. De igual manera sucede cuando con sus palabras los partidos rinden homenaje y dicen defender la constitución y las leyes, pero llegado el momento de elegir, si les conviene, se pasan las leyes por el forro y pienso ahora en la elección del defensor del pueblo y las candidaturas de Henry Meran y Fidel Santana. Como ven, esta doblez reiterada se da en muchos temas y sectores, desde las tres causales excepcionales para interrumpir un embarazo hasta la protección del medio ambiente o el sicariato mediático que cada vez se perfecciona y aumenta su virulencia y canallada. Esto para no hablar de los muy honorables príncipes del capital y sus genios de la ingeniería financiera, para no decir de la elusión fiscal, o sea, evasión con buenas formas. No es de extrañar que estos señores, incapaces de limpiar lo que ensucian, sin rubor alguno, reclamen al gobierno de turno imponer mayor transparencia en las agencias del Estado y hasta estén dispuestos a irse a una huelga de brazos curtidos si, por ejemplo, hubiese una crisis en la recolección de desechos sólidos de parte de su ayuntamiento en su comunidad. Es gente que deshace con su comportamiento lo que en las calles, iglesias, bares, partidos, puticlubs, empresas o en los frentes de un congreso exigen con sus palabras. En fin, la realidad de basura y asco que miles de señores nos dejaron en playas y ríos los desnuda y viene a confirmar que si bien nunca ser limpio ha significado ser pulcro, gente hay que no es ni pulcra ni es limpia. Culpas de no leer a Borges y los suyos. Somos una sociedad que odia a los espejos por no mirarse en ellos y contarse sus verdades.